El... no más de que yo se llorar y salir de atroz allá, pero más de que si le pones encima, si le golpearon, no hace más. La temperatura de mi pueblo es 30.008.20 días en día. Gracias. Ya, ya, ya es muy tarde, está agonizando, no, 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 no hay nada que hacer aquí, no, el latido es muy, muy, muy débil, este animal está desangrado, se desangró por dentro, es eso, se desangró por dentro, el latido es muy, muy, muy débil. ¿Pudiera ponerlo en tranquilizante para que se fuera ya, para que no esté sintiendo ya nada? Por favor. Es lo que voy a hacer. Gracias.